Buenos días, bienvenido a todos y espero que nos acompañen todo el público, ¿verdad? Para un evento tan lindo como es el Rally Tras Itapúa, válido para FIA y Coda Sur. Bueno, ¿y cómo se están preparando? Ya los pilotos se han llegado, la fiesta motor, ¿ya está instalada la encarnación? Sí, la mayoría de los equipamientos ya el día de ayer han ingresado a partir de las 16 horas en el centro cívico y los pilotos ya en este momento están haciendo la recorrida de lo que denominan hoja de ruta para conocer los tramos y hacer su relevamiento de cada frenada, de cada curva que van a tener ellos, ¿verdad? Para dar el mejor espectáculo a todos los que se vayan a participar de lo que es el Rally Tras Itapúa. Bueno, se dice que después del Transchaco, el Tras Itapúa es el más bravo y eso también le pone un poco más de tinta emocionante a lo que va a ser la competencia. Es uno de los más bravos, sí, pero es uno de los, podríamos decir, uno de los más lindos de Rally que tenemos tanto en Sudamérica y que queremos algún día que sea en el mundo, ¿verdad? Porque también está el deseo de que el Rally Mundial llegue al Rally Tras Itapúa. Hay una jornada muy interesante ya desde el día de hoy, empezando por lo que va a ser la inauguración de la sede del Círculo Encarnaceno Volante, seguido con eso, con la largada simbólica, ¿verdad? Y el día de mañana viernes, a partir de las 19 horas, ya estará lanzándose la carrera en sí con el primer auto que va a ser el trazado de acá de la costanera sobre la República de Paraguay entrando por dentro de lo que va a ser el centro cívico con las comodidades que esto depara, ¿verdad? ¿Cuántos pilotos van a estar en competencia? Tenemos hasta el momento 70 inscritos.